Federico Pinedo, Diputado Nacional por la Ciudad. Lista 502. Pro. Si vinís a sacar información sobre tu hija, estás en el horno ya, creo yo. No vine por mi vieja, ¿eh? Vine por vos. La gran promesa del cine nacional, ¿eh? Avisar al productor que no se enteró todavía. Avisar a tu representante. No, eso es un chanta, ni me habría decisión. Me roba el Diego de cada laburo que me consigo. No importa, me decías lo pasado pisado. ¿Estás preparado para saltar a la fama? Largada, dale. Quedaste para ser un protagón hijo que no se... Ni Pachi no soñó. ¿Eh? ¿Qué me decís? ¿Pero vos tenés algo que ver con el casting que di el lunes? No, no, no. ¿El del martes? No, no me muero el del miércoles. No, pará, no, ¿qué casting? A vos no te tomo casting, primo. Si vos entrás al show, vine por la puerta grande. Te llegó la hora. Mira, ¿qué oyes? ¿Querés ver un adelanto? Aquí viene que no estar. Yo no vine acá a presionarte, no vine acá a molestarte, ni vine acá a tratar de impedir tu casamiento. Yo vine acá a desearte lo mejor. No decís nada. Bueno, bueno. Bueno, no, 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 yo entero. Pará, 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 porque me cuesta mucho decirlo. Pero no te quiero presionar. Luna, pará, pará, escúchame, escúchame y mírame bien. No te quiero presionar. Yo vine acá a decirte que vos me resultás un ángel. Vos sos una gran persona. Y tenés todo el derecho del mundo a casarte con quien vos elijas. Bueno, yo hubiera jurado que cuando te dijera esto vos ibas a querer decirme algo. Pero, no, pará, no te preocupes. Yo te quiero decir esto. Yo entiendo que vos sos una gran mujer. Yo entiendo que a veces en un secreto de confesión una persona dice cosas que después no le dice al resto del mundo. Y a mí me parece aceptable. Vos le dijiste a un cura que me amaba. Y no fuiste capaz de decírmelo a mí mirándome a los ojos. Bueno, el silencio es más que lo cuente. Ey, Luna. El silencio dice muchísimo. Chao, Luna. Por acá, Carmen. Tenga cuidado con el escalón. Ay, Dios. Pero te dije que no tengo hambre. ¿Quién le dijo que va a comer? ¿Y para qué me traes a un bar? Ay, es el bar de su nieta. ¿Qué nieta? La que se casa. ¿Quién se casa? Ay, por qué. Porque a mí nadie nunca me dice nada. Malas. Encantada. Mi nombre es Susy. Ah, Roberta. Mucho gusto. Soy un hombre. ¿Eh? No, ella es la abuela de Luna. Todavía puedo hablar. Su nieta está arriba. ¿Arriba de quién? Eh, ¿eh? Ay, este debe ser el futuro nieto mío. No, 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 Carmen. Este no es el novio de Luna. El novio de Luna es Marito. ¿Marito? Sí, el morocho cuartetero. No, Marito no es el novio. Este es más lindo. ¡Qué hojas! ¡Ay, qué brazo! ¡Ay, qué brazo! Señora, yo lamento muchísimo contradecirla, pero de hecho no soy el novio Marito. Marito es el novio. Yo soy... La nada. ¡No! Señor. ¡No! ¿Cómo que no es nada? ¡Es el novio de mi nieta! ¡No se puede ir hoy, no! Siberiano, cada día que pasa te quiero más, ¿sabés, papá? Sí, sí, sí. Sos un monstruo, sos un mon... ¿Sí? Vos quédate tranquilo que yo le doy la mitad de la guita al cura en persona, ¿sí? Dale, nos vemos ahí. Chau, chau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos casamos! ¡Nos casamos en el bar! Que nos casamos en el bar. Vamos a hacer tres cosas en uno. Iglesia, civil y fiesta, todo en el bar. ¿Qué? ¿Te gustó? Que le tenemos que avisar a toda la gente, a la familia, a toda la gente. Habla bien. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué? Marito. Habla bien. Marito, ¿por qué haces acá todavía? Estaba hablando acá con mi novia, va a estar tratando de hablar con mi novia porque no sé qué le pasa. Pero no es cambiarte, hacerme el favor. Ya voy, ya voy. Y vos, Luna, acá está Rosita, vamos, con el vestido. Llegó el día, hermosa. Llegó, llegó. Vamos, chicas, aceleren. Vos nada. Largalo, 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 mi amor. Se metió todo para adentro, largalo. Yo no puedo ocuparme de todo, todavía me tengo que peinar. Y vos te digo una cosa. Sí. No laves más a tu novia hasta que no oigan la merción upsera. Anda acá. Espera, espera, tengo que hacer algo. Espera. ¿Qué? Algo muy importante, su bonita, espera. Espérame, espérame, espérame. ¿Papá? Roberta. Abuelo. No. No, primo, primo, mira lo que es esto. ¿A qué le estafaste tan bien? Tenés una opinión muy equivocada sobre nosotros. No, no le hagas teatro a un actor de mi talla, por favor. ¿Me traté de la talla de la sotana? No, pero pará, 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 pará. ¿Qué es eso, vestuarista? Ahora, ¿cuántos cambios? Tengo una sotana para vos. Quédate acá quietito que te lo voy a traer, ¿sí? No, 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 no. Espera, antes larga. Dale. ¿Cómo levantaste este imperio? Escuchame una cosa, Rayo. Veniste con todos los tacheros, con todos los amigos, que va a haber un chupi, te vas a morir, te vas a... No, y un morfi impresionante, sí. Dale, te quiero mucho, los quiero mucho. Un abrazo, un abrazo fuerte, qué lindo. Chau, 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 chau. Tengo que cortar, dale, estoy apurado, chau, chau. Tengo cinco segundos para que me explique si no querés que esta lima te atraviese las cuerdas vocales. Que dice, tranquila, tranquila, sobrita, tranquila, que está todo bien, no se me encabrones, tranquila. No, no me encabrones, si me explicas cómo el padre Anselmo va a aceptar, oficiar la misa del sagrado matrimonio en un bar y no... No va a ser el padre Anselmo, no. ¿Ah, no? No, va a ser otro cura. ¿Quién, chau? Va a ser otro cura. ¿Quién? Otro cura, viejo. Es una inminencia. Entonces lo declaro marido y mujer. Bien, bien, es eso, es eso, perfecto, ni pa' chino le hubies hecho. Mirá, si hubiera nacido ya en Quilandia, Coppola estaría pensando en el padrino cuatro. ¡Román! ¡Tío! Seguís vivito y coleando, mirate. No, coleando puede ser, pero vivito más o menos. No me querés decir que haces, sacaste, convertiste en cura. Ya cayó este. A ver si pueden explicarme. Es simple, tío. Acá Juan se me llamó para... Para oficiar la boda de Luna. ¿Eh? Sí, le tuve que contar todo, viste. Yo a vos te voy a matar, te voy a mandar al frente con Gastón. Morimos los dos, ¿eh? ¿Cómo pudiste? Bueno, hey, tranquilo, tío, es simple, es un laburo, yo tengo códigos, soy un buen actor, además. ¿Me pueden explicar de qué va todo esto? Al parado se le cayó la iglesia. Y bueno, acá el primo aceptó por unos morlacos, viste. ¿No, tampoco morlacos? Bueno, aceptó ser de cura, casarlos a Luna y a Marito, mirá. Falta de padrinos buenos son los primos, ¿no? Acá el único padrino soy yo. Padre, abuelo y padrino. Eso también le contaste. Absolutamente todo el árbol genealógico, con lujo de detalles. ¿No te parece demasiado? Demasiado tarde para darte explicaciones, dale. Cambiate que tenés que oficiar de padrino, ¿eh? El abuelo de la nada. Y sí, claro, claro. El bar tiene más que ver conmigo, sí. Decíle a Luis. ¡Para de seguirme los pasos! ¡Le vas a contener! ¡Legar en sombra! Por favor, la estoy cuidando. ¡No te aguanto! ¡Hola! ¡No, no, no salí, pareces una gallina! ¡Oh, mamita querida! ¡Mamita querida! Si fuera tan querida no me hubieras abandonado como un perro. ¡Rezongona! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese es Marito! ¡Ese es Marito! ¡El novio de Luna! ¡No, no, no! ¡No te llamo siempre! ¡Sí! ¡Oh, hola! ¡Llego la nanita! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no! ¿Cómo le fue el viaje? ¿Cómo le fue bien? Y me gusta más el otro. ¿Qué otro? Es que abajo nos encontramos con un muchacho y a ella se le puso en la cabeza que ese es el novio. ¡No! Abuelita está confundida. El novio soy yo. No hay otro, mamá. ¡Liva, bozo! No entiendo cómo mi nieta se puede casar con vos teniendo al otro príncipe a sus pies. ¿Esto no es un bar? ¿Por qué no me traes algo para beber? Que tengo la garganta seca. ¡No me traes algo! Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero ¿Escuchaste, querida? ¿Te queda bien mi cintura? ¿Te pasa algo, mi amor? Cruzo la frontera sin guisa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti Respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia Y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey Aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfuma Y nunca me despeino Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti Voy a quitarlo Doctor Lasky, por favor Esto ya lo viví Bienvenidos al déjà vu A Barrio Parque Rápido, por favor Perdido por perdido Escúchame, ya tenés La dirección, la hora No llegue, está ¿Podés tranquilizarte un poco, primo? Voy a hacer una actuación para el Oscar Sí, el cura Oscar Vale, dale, padre Oscar Vamos, vamos Antes que no vea Gastón, dale Ahora, ahora Ustedes caen siempre bien parados Que Dios los bendiga Dale, chao No, no, no A vos te chifla el moño ¿Cómo lo hacés partícipe A tu primo de todo esto? Me pareció una buena oportunidad Sí, una oportunidad para arruinarlo todo No, para que no se suspenda la boda Si se tenía que suspender la boda No es asunto tuyo Pero vos estás loco, viejo Porque con razón no me cerraba el saco Era una señal No, no, esta boda no tiene que ser Tiene que ser lo que es ¿Entendiste, no? Vos abrís la boca, no sos más mi papá No, eso lo determinaste hace rato Había necesidad de contarle todo a tu primo A este primo ¿Y qué querés que haga? No tuve más remedio Ah, no, ni remedio ni cura tenés vos Sí, cura así el padre Oscar Mira, tu primo es un estómago resfriado No le da el piné para ser cura No le da la edad para ser cura Apelamos la guillo Que me agradece que se me ocurrió buscarlo Está chocho con su papel protagónico Lo va a hacer bien Relaja un poquito, ¿eh? Tendrá cambiarte que ya es tarde, dale Va, 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 va Va, va, va ¡Doctor Lansky! Mi terapeuta me diría Hágase pasar por su hermano gemelo Y diga que usted no está ¡Doctor Lansky! ¿Perdón? ¡Eh! ¡Ah! Usted me está confundiendo con Samuel Mi hermano, el psicólogo Yo soy Simón, el jardinero Su hermano gemelo No el suyo, el de él ¿Se entiende, no? ¿Eh? ¿Usted no es el doctor Lansky? No, 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 no Usted está confundido Son iguales ¿No que sí? Sí No ¿Cómo? Los lunares No son identitarios Usted está confundido, Murphy ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Estaba haciendo un ejercicio de transposición de roles Con mi super yo Bueno Bueno Necesito que corte dos segunditos con su super yo Y atienda al super mío ¿Por qué siempre hay que terminar hablando de usted? Usted es un egoísta, Murphy No Soy su paciente Lansky Y yo estoy cortando el pasto ¡Murphy! Necesito que me atienda Lansky Ahora no puedo Murphy No me diga tanto que no puede Porque cuando le cuente por qué estoy acá Me va a querer atender ¿Por qué está acá? Hoy se casa Luna ¿Me está pidiendo que lo acompañe a la fiesta? Lili ¿Papá? Pero no le uses el vestido a tu hermana O le envidias al novio Soy Luna, abuela Habla claro que no te escucho ¿Cómo viajaste mamita? Como el Tujes ¿Qué va a pensar Rosita? ¿A vos? Que sos tonta Porque teniendo al rubio ese Vas y te casas con el otro morocho Que no da pie con bola ¿De qué hablas? No, no sabés que tu abuela está mal Tiene el Seyme, Rosita, por eso ¿Quién viene? Viene toda la parentela de tu nieta Y la del susodicho también ¿Del rubio? Ay, dale con el rubio ¿De qué rubio hablas? No te hagas la tocha Terminala con eso, mamá Terminara vos Pero será posible A ella le gusta el rubio Por eso se quedó muda Ella se quedó muda Porque estás difónica, mamá De la afonía de la garganta No me vuelvas loca Que todavía me tengo que peinar Anda al patio a ver las plantas En favor Anda vos Pero será posible ¿Y eso? Lili, ¿qué pasó? Lili Pasé yo Buenas noches Estás igual ¿Piniste? Sí, chica De cuerpo presente ¿Qué pasó con Lili? Fui a saludarla y salió corriendo Como si hubiera visto al cuco No, sacá el condicional Porque vos sos el cuco Decime qué le dijiste a Lili No, Lili Se te ocurra Perdón Recién llegás y ya estás causando problemas A mí me invitó Luna Mira, Juan Valdés Así como viniste Te vas al bar Te quedás sentado Hasta que empiece la ceremonia Y una vez que termine Te agarrás el primer plato volador Que ande por ahí Y te volvés A tu planeta de origen No cambiaste en nada, Normita En nada Y vos ni la tintura cambiaste